Vámonos, vámonos Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata Inspiración para todo lo latino, tu recuerdo sigue vivo y no habrá límite Frontero, barrera, para lo que te seguimos ¡Ay, Tito! ¡Vámonos! 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 La boca La boca Ay, Tito Puente La botón Just see the words There's such a lot of words To see Where after Just see Rainbow scent Wading round Japan My Huckleberry friend Moon, river Help me To your residence, you put me flying away On the magic carpet ride Put on my frequency And what a cry, what a groove Want to laugh like a loom Is it all down the moon in your eye? Gracias por ver el video Su una dente armonia, pensieri e costellazioni Traccio sul tuo corpo Noi poeti e animali, schiavi dei nostri sguardi Sorseggiamo questa sorte Andas conmigo morena Conmigo morena Andas conmigo morena Conmigo morena Andas 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 conmigo morena Que a mi me pone mal Andas conmigo morena 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 Que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio, a ustedes voy a brindar. Y canto la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta, no hay tiempo pa' la tristeza, ¡vamos cantante comienza! Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta. Oye Héctor, pues has hecho, siempre con hembras y en fiesta, y nadie pregunta, si sufre, si yo no, si llevo una pena, que hiere muy hondo. Yo soy encantante, porque lo mío es cantar, y el público paga, para poderme escuchar. Hoy te dedico, y mejores fregones, canta si quieres cantar, baila si quieres bailar. Hoy te dedico, y mejores fregones. Hoy te dedico, y mejores fregones, canta si quieres cantar, baila si quieres bailar. Hoy te dedico, y mejores fregones. Hoy te dedico, y mejores fregones. ¡Gracias! Hoy te dedico que mi mejor espejones Canta si quieres cantar, baila si quieres bailar Hoy te dedico que mi mejor espejones Toda mi la vida me ha dado todo, dicen engaños, ilusiones Hoy te dedico mi mejor espejones Eso es el latín en zambón, como suena así señores Hoy te dedico mi mejor espejones ¡Gracias! ¡Gracias!